Y vamos ahora a Europa porque países como Reino Unido, España y también Portugal están ahora en alerta por casos de viruela de mono. Son casos que desde principios de mayo se habían detectado. Reino Unido ya reporta al menos 7 casos. En España se hablaba en un comienzo de 8 y ahora la última actualización da cuenta de más de 20 contagios de esta enfermedad. Y aquí se teme que haya propagación comunitaria porque en el caso de Reino Unido el primer contagio que se había detectado había sido de un paciente que había viajado a Nigeria. En ese país esta enfermedad es una enfermedad endémica, no es el caso en el Reino Unido. Y es por eso que el resto de los contagios que fueron contagios locales da pie como ya para empezar a hablar de un contagio comunitario. Desde la Organización Mundial de la Salud han dicho que están ahora en contacto con las respectivas agencias de salud de ambos países para poder recabar más información y ayudar a detectar bien de dónde proviene el origen. Ahora el contagio de esta enfermedad tampoco es fácil y el riesgo es bajo. No hay tratamiento, es una enfermedad que después de algunas semanas se cura sola si requiere hospitalización en algunos casos. Y aquí la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que se está investigando si es que esto tiene que ver con pacientes hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres. Porque también ahí hay un común denominador, todos los pacientes que se están ahora analizando sus casos en los hospitales son homosexuales o bisexuales. Por lo tanto ahí podría apuntar la hipótesis pero también es una enfermedad de bajo contagio. Por lo tanto llama la atención que haya aumentado de un día para otro la cantidad de contagiados. Pero queda ahí la duda y es por eso que todavía están tratando de despejar parte de las interrogantes para poder obtener resultados ahí más concluidos. Ahora, ¿es una enfermedad que se puede agravar en algunos de los casos? Porque hasta ahora si es que no hay medicamento, no hay ninguna vacuna, etcétera, sino que esperan a que se pase sola, digamos, esta viruela. ¿No debería ser una enfermedad mortal? No debería ser una enfermedad mortal. Los síntomas son fiebre, dolor de espalda, dolor muscular y otros síntomas también que son más molestos como la aparición de erupciones cutáneas. Es que eso después van generando costras y si es que hay otras personas que podrían estar cerca de personas contagiadas y que respiran parte de lo que dejan después de esas costras, eso puede dar pie a contagios. La forma de contagiarse es a través de los fluidos o de la respiración. Pero por el momento no se ha detectado ningún caso grave y ahí es que hacen este llamado a la calma. Pero sí, como es una enfermedad que es poco usual en esa zona, es lo que ha puesto ahí la voz de alerta y que están ahora tratando de despejar bien de qué manera se produjeron estos contagios. ¡Gracias!